¡Pégate y gana con el Pachá! ¡En vivo! Este sábado desde las 12 del mediodía ¡No se detiene! ¡Es su nueva temporada! ¡Ahora! En Tele Radio América, Canal 12 y Canal 45 ¡Pégate y gana con el Pachá! ¡Sí! En todo Estados Unidos En Televisión Dominicana, Puerto Rico, Canadá y Europa En YouTube y todos los sistemas de cable ¡Pégate y gana con el Pachá! ¡En vivo! Sergio Vargas ¡Con la filantrópica de Villa! ¡En vivo! La nueva cara de la música urbana, PainRD ¡En vivo! ¡Feliz Manuel! ¡Con su salsa! ¡En vivo! ¡Winifer! La nueva estrella de la música urbana ¡El doctor Rafael Vázquez! Gran filántropo ¡Será reconocido como estrella por siempre! ¡Holchi te informa! ¡Será reconocido como joven de oro! ¡Más! ¡Superexlusiva! ¡Sech! ¡Sistina y Tecachi! De tú a tú con el Pachá ¡Alex Rodríguez! En una entrevista histórica ¡Albert Pujol! ¡Se retirará del béisbol de las grandes ligas este año, sí o no! ¡Pedro Guerrero! ¡Nadegra por! ¡Ayudas! ¡Más operaciones! ¡Más compra de medicinas a los más necesitados! ¡De la mano de nuestra activista! ¡Jennifer Marchena! ¡Gana desde tu casa! ¡Muchos premios con la tómbola millonaria y el muñequito del Pachá! ¡Muchas estufas, lavadoras, televisores, plasmas y dinero en el sexismo! ¡Los traducasos! ¡Más actualizados que nunca! ¡Más ampliados! Llegando la noticia con Izzy Álvarez Este sábado desde las 12 del mediodía ¡Tienes que verlo! ¡Venga, se llame con el Pachá!